Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo para mi canal, este día sean todos bienvenidos como ya vieron en el título del video, este día les traigo una rica receta voy a preparar por primera vez, tortas al estilo salvadoreño son como un estilo de torta mexicana que nosotros hacemos allá pero es primera vez que yo lo hago aquí, así que pues nada, démosle, comencemos bueno amigos, miren les voy a mostrar los materiales que tengo pero miren, vengan les voy a mostrar, por acá ustedes me dirán que es esto miren yo aquí tengo la carne molida, este, yo la he puesto así porque yo la quiero delgadita y no la quito porque a la hora de freírla pues solo le quito esto y ya está yo siento que no se me va a destrozar, miren por aquí yo tengo mi carne y no se me pega porque en los dos lados tienes papel film es carne molida de res y yo la he sazonado ahí a mi gusto miren, tengo de este pan, les voy a mostrar este es como un pan baguette que se le conoce allá en El Salvador aquí es pan de barra, en El Salvador ocupamos normalmente el pan francés solo que un poquito más largo, no sé si conocen no, ya recordé que el pan francés para tortas es especial, es como el pan francés de los panes con pollo pero bueno, aquí tenemos este, así que este vamos a utilizar y por aquí, miren, os me ha hecho este rico curtido de cebollita morada creo que lo único que le falta es el chilito, pero está muy rico, a él le queda muy sabroso de aderezo tenemos la mayonesa el ketchup por aquí tengo estas lonchas de jamón estas son jamón de pavo porque es la que yo tenía así que hoy vamos a preparar esto a lo casero es lo que yo tenía y dije yo para qué gastar más esto lo vamos a freír junto a la carne y por aquí les enseño un poquito de mi escabeche que yo he hecho que esto nada más lleva repollo, mayonesa, zanahoria y cebolla yo creo que ya tengo un video en mi canal así que por si lo tengo se los voy a dejar anclado para que ustedes lo vayan a ver y aguacate esto vamos a ocupar aguacate en esta receta así que ya mostrándole los ingredientes vamos a comenzar y bueno amigos, ahorita vamos a pasar a freír lo que es la carne miren, esto va a ser rápido porque la carne es muy delgadita he tratado de hacerla lo más delgadita posible vamos a ver aquí como la despegamos espérenme, la despego y seguimos miren aquí quedó miren como se encoge súper rápido y esto va a ser rápido amigos bueno amigos, ya freímos la carnita, ya freímos el jamón y ahora nada más toca armar la verdad es que es súper fácil de hacer yo no sé por qué no había hecho antes la verdad hasta ahora que se nos ha antojado y pues dije vamos a intentarlo y vamos a recordar un poquito de nuestro país con estas tortitas salvadoreñas miren, ahorita lo que vamos a hacer es yo ya partí el aguacate y lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle aguacate a toda esta parte de acá del pan y poco a poco vamos a ir armando la torta y lo primero que vamos a hacer y muy rico voy a armar la otra y luego vamos a pasar a tostar un poquito el pan para que eso también le dé el toque final y ya estaría listo nuestra receta así que voy a pasar a hacer la otra y luego cuando ya las tenga las dos las vamos a tostar juntos así que usted siga viendo y bueno amigos ahora ya se llegó el momento de tostar nuestras tortas miren y así vamos a cenar ahora súper rico así que usted siga viendo y les muestro el final y bueno amigos hemos ya terminado nuestras ricas tortas como ven miren miren la verdad es que yo las miro muy ricas ya las vamos a probar por acá están nuestras cebollitas encurtidas que hicimos bueno que hizo y pues nada amigos espero que les haya gustado este video se hayan quedado hasta el final y pues recuerde que si usted es nuevo y quiere suscribirse por acá abajito va a estar la campanita si le ha gustado este video deje un like y un comentario por acá que yo lo estaré leyendo así que nada espero que se les haya antojado y nos vemos hasta la próxima bye